Y aquí, desde Puerto Rico, vamos a empezar la segunda andadura de nuestro programa dedicado a la salsa caribeña. Desde Puerto Rico vamos a encontrarle el sabor también a la música del Caribe. De Don Luis Valés Matos, un poema, un homenaje a la mujer antillana, que él le puso por nombre Majestad Negra. Dice, por la encendida calle Antillana va de Bandumba de la Quimbamba, rumba, macumba, candombe y dámbula, rumba, macumba, candombe y dámbula, entre dos filas, de negras caras. Ante ella un congo, congo y maraca ritma una conga, bomba, que bamba. Culipandeando la reina avanza, y de su inmensa grupa resbalan meneos a yondo. El congo, guaja, en río de azúcar y de melaza. Prieto, trapiche, de sensual safra, el cadename, masa con masa, masa con masa. Es suprime ritmos, suda que sangra y la molienda culmina en danza. Tambú de alojé, tambú de alojé, tambú de alojé, tambú de alojó, pecarina. Tambú de alojó, pecarina, tambú de por la encendida calle Antillana, patenbandumba de la quimbamba, flor de tortola, rosa duganda. Por ti crepitan bombas y bámbulas, por ti en calendas desenfrenadas que malantilla, su sangre ñañiga. Ahí ti te ofrece sus calabazas, pocos osrones de la jamaica. Cuba te dice, me voy, pero que ya me voy, y esta noche no vas a poder dormir, si colme tu coporucho de panín. Dale, mulata, y Puerto Rico, melao, melamba. Cumba, 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 cumbanchero, hey. El que pongo, 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 pongo cero, piquití que va sonando el cumbanchero, bongo cero que se va. Bongo cero que se va, sus mis cocolos, de negras caras, tronad tambores, vibran maracas, que por la encendida calle Antillana, rumba, macumba, catombe, bámbula, rumba, macumba, catombe, bámbula, patenbandumba de la quimbamba. Este hombre es Juan Boria, un ejemplo característico de los recitadores que a ritmo cantan unas canciones graciosísimas y unos textos realmente divertidos. De Juan Boria y los recitadores pasamos a la bomba. La bomba nació en las costas de Puerto Rico a principios del siglo pasado y su origen es africano. La bomba, como la conocemos hoy, abundaba en las poblaciones de la costa donde existían ingenios azucareros y fue la respuesta popular a la música y la danza de la aristocracia. A través de la bomba se comunicaba la alegría y el sufrimiento, así como los sucesos cotidianos. Los bailes de bomba constituyen un complejo de danzas, cantos y bailes con características propias. Los nombres de estos bailes indican su origen africano e influencia cultural. Algunos de estos son el Leroy, de formación de la expresión francesa La Rose, llamada así porque el círculo que forman los bailadores simboliza una rosa. El holandés danois, sicá, yubá, culindá, gracimá, cuenbé. Estos son parte de los ritmos que encontramos en la bomba puertorriqueña. Los elementos musicales presentes en el baile de la bomba son el ritmo, que es el más importante, y obviamente la melodía. Algunos de los bailes se mueven a compás de 2x4 y otros en el de 6x8. La armonía suele estar ausente y el coro canta al uníson. Los instrumentos que utiliza la bomba son los barriles, que marcan el ritmo boleador, y otros que le responden a los movimientos del bailador, llamado requinto. Los cuá, que son los palos de madera que se tocan en el lado del barril, y la maraca que sigue el ritmo del boleador. Se diferencian por dos figuras que componen el baile y por los cánticos. El baile de la bomba representaba la diversión principal que se efectuaba en la noche del sábado o del domingo. También se celebraban en fechas especiales, como el cierre de la zapra. Este que vamos a ver es un ejemplo de bomba realizado por los característicos hermanos Ayala. Se trata del baile de la enagua. Ay, que ya llegaron los ayala. Ay, esta huy, balancé. Ay, con la bomba que se amarra. Ay, esta huy, balancé. esta huy, balancé, pues. Ay, esta huy, balancé. Ay, dale, dale, tiene Burrangle. Ay, esta huy, balancé. ¡Pomba de lo Isi de Puerto Rico, yo soy el mundo! Este es pa' que gozda el pueblo. ¡Vamos, vamos! 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 Nosotros vamos a escuchar ahora una plena y vamos a hacerlo a base de los pleneros del truco que le dedican precisamente esta plena a lo que ellos llaman el vocero mayor o el sonero mayor. Se trata del hombre con más historia dentro de los cantantes de bomba y plena de este país. Y los pleneros del truco le dedican esta plena a Ismael Rivera. Los pleneros del truco le dedican esta plena al donero mayor que se llama Ismael Rivera. Los pleneros del truco le dedican esta plena al sonero mayor que se llama Ismael Rivera. Al muchacho del truco le dedican esta plena al sonero mayor que se llama Ismael Rivera. Los pleneros del truco le dedican esta plena al sonero mayor que se llama Ismael Rivera. Los pleneros del truco le dedican esta plena al sonero mayor que se llama Ismael Rivera. Los pleneros de Tupo se dedican a esta plena Al tonero mayor que se llama Imael Rivera Imael Rivera Imael Rivera Imael Rivera Los pleneros de Tupo se dedican a esta plena Al tonero mayor que se llama Imael Rivera Al tonero mayor que se llama Imael Rivera Los pleneros de Tupo se dedican a esta plena Al tonero mayor que se llama Imael Rivera Ha sido una cosa que ha evolucionado mucho por los contactos que tuvo primero con la música cubana Más también los contactos en Puerto Rico específicamente hablando Yo diría que la música empezó con el contacto de los españoles con los negros africanos Que estaban en Puerto Rico y los indígenas naturalmente Y de ahí se fue en una especie de metamorfosis Y tenemos aquí ritmos como decir plena, bomba, calindad, yubá Que son los típicos nuestros Pero en las montañas evolucionó de la décima española Tocada por los jíbaros de las montañas, los campesinos Con instrumentos de cuerda que también trajeron los españoles a Puerto Rico Y que aquí le dieron naturalmente un ritmo más antillano Y evolucionó después, luego Con las cuestiones cubanas, como decía el bolero, la rumba, eso También fue muy de Puerto Rico Aquí ha sido un poquito más sofisticada, naturalmente Porque más bailable No como en Cuba, que es muy, todavía, como más cruda, ¿no? Pero hasta que llegó a los años de ahora, ¿no? Donde la SACI imperó por bastante tiempo Pero también imperó la balada, ¿no? La balada latina, ¿no? Que es una especie de secuencia de la balada americana Pero hecha con el idioma español que es más bonito, ¿no? Más, 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 más maleable, ¿no? Ajá Y entonces ya ahora mismo está en un momento En que ya la música de Puerto Rico Ya diría que es del tronque internacional Ahora mismo En este momento Puerto Rico recibe todas las corrientes Y está en ese punto